El día de hoy en el Quién es quién es las mentiras, el presidente de la república a través de su vocera, que es una mujer que parece que lee y en ocasiones no sabemos cómo lo hace, por un acto de milagrería, habla de la mentira que proferimos la semana pasada cuando muchos comunicadores hablamos del infarto que sufrió el presidente de la república. Bueno, como si fuera nuevo el que el presidente de México está enfermo del corazón, el presidente de México está enfermo del corazón y la semana pasada sufrió una arritmia, sufrió un decaimiento, acabó en el hospital, le hicieron un cateterismo y tuvo un preinfarto. Pero el presidente lo trata de desmentir y lo entiendo, lo entiendo, lo entiendo a él que trate de desmentir su estado de salud porque por supuesto que es inconveniente que un superpoderoso como el presidente de la república esté enfermo del corazón. Cuando está enfermo del corazón, es una condición que una vez que te da, no se te va nunca, porque tu corazón es débil, es un corazón endeble. Y no solamente eso, sino que por el trabajo que desempeña el presidente y por el nivel de las presiones y por el nivel de sus reacciones, se ha reportado seriamente que el presidente de la república es irascible en sus reacciones cuando no van de acuerdo las cosas con respecto de lo que él piensa o quiere. Y esto, pues todo esto incide en su estado de salud, un estado de salud que estamos viendo que es de deterioro. ¿Qué sé del presidente? Sé que el presidente tiene hipertensión, tiene la tensión, la presión arterial alta. Sé que el presidente tiene insomnio, no duerme bien. Sé que el presidente tiene amnea, el presidente se queda dormido y en ocasiones deja de respirar. Y esto trae como resultado que el corazón se vaya sin la oxigenación producto de estos intervalos largos en los que puede dejar de respirar 3, 4, 5 hasta 8 segundos. Y el presidente ha tenido un deterioro en su órgano cardíaco al punto en que ha sufrido 4 infartos. De ellos, producto, entre otras cosas, de lo que él mismo describió como el infarto de viuda. Dice, un infarto fulminante que me pudo haber dado y que hoy lo estoy contando. El presidente está enfermo y el presidente lo sabe, pero después de todo, vale la pena desmentirlo. Después de todo, él es dueño de la última palabra. Bueno, hasta de que esté enfermo o no, él decreta todo. Enhorabuena.